¿Qué? ¿Qué es ese ki? ¡Alguien viene! ¿Pero quién? ¡No queda nadie! Y ese ki es increíblemente fuerte. No lo entiendo. ¿Será un enemigo o un aliado? ¿Será Goku? ¡No! ¡No es mi papá! ¡Es mi hermano! ¡Está bien! ¿Kohan está vivo? ¡No sé! ¡Es Goku! ¡No! Me alegra estar aquí con ustedes. ¡Kohan, eres tú! ¡Me alegra que estés bien! ¡Entonces no moriste, ¿verdad? ¡No, Goten! Me salvó el supremo Kaio y después me llevó a su mundo. Estuve ahí todo este tiempo preparándome para la batalla. ¡Kohan, pero algo cambió en él! ¡Se mueve diferente! ¡Su mirada no es la misma! ¡Pero más que todo eso, su ki ha cambiado! ¿Dónde están todos? ¡Majin Bu se los comió! ¡Están muertos! ¿Qué? ¿Se comió a mamá, a Dende y a todos? ¡Así es! ¡Los devoró y solo quedamos nosotros! ¡No puede ser! ¡Si Dende muere, las esferas del dragón desaparecen y el plan se arruina! ¡Y no podemos traer a nadie de vuelta! ¡Estaban deliciosos! ¡Los convertí en chocolate y fueron un manjar! ¡No! ¡Es mentira! ¡La energía es poca, pero puedo sentirla! ¡Ah! ¡Ah! Niño, ¿de verdad quieres pelear conmigo? No, Bu. Voy a destruirte de verdad. ¿Ah? ¡Ya te recuerdo! ¡Te dejé inconsciente en el desierto! ¡No! No va a funcionar. Claramente Gohan llegó a un nuevo nivel, pero no es suficiente. ¡No puede vencer a Majin Bu en una pelea justa! ¡Necesita ayuda! ¡Hay que hacer la fusión otra vez para pelear juntos! ¡No podemos! ¡Nos toma tiempo recuperarnos! ¡Ya sabes cómo funciona! ¡Es lo que dijo mi papá, lo sé! ¡Pero no me importa! ¡Hay que intentarlo! ¡No voy a soportar que lastime a mi hermano! ¡Está bien! ¡Sí! Posible o no, no tiene nada de malo intentarlo. ¡Sí! ¡Ahora! Gohan recibió el máximo aumento de poder del anciano Kaio y regresó a enfrentar a Majin Bu. De niño fue el salvador del mundo. Antes él, ahora intentará rescatar a la tierra de un día aún más oscuro en el siguiente Dragon Ball Z-Kai.